¡Aquí me! Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado a alguien de verdad Jamás por jugar Cuando te decidas amar tu alma volverá a renacer Pero si esto sigue igual amor tú volverás a perder Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás 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 Lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado a alguien de verdad Jamás Jamás Por jugar Cuando te decidas amar tu alma volverá a renacer Pero si esto sigue igual amor tú volverás a perder Convéncete Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete 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 Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Convéncete Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete 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 Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Convéncete Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete 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 Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Convéncete 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 Convéncete